El viejo río Muchachos, véndale. Porque llegó el verano con su nuevo sol, días de alegría, noches de pasión. Si te esperabas por el amanecer, es que llegó tu hora. Porque llegó el verano con su bello sol, se ha llevado el frío, trago su calor. Si un día la vida otra vez mueve tu cuerpo ahora. Porque llegó el verano, mueve tu cuerpo ahora. Llegó el verano y si es lo que esperabas tú, mueve tu cuerpo ahora. Porque llegó el verano, mueve tu cuerpo ahora. ¿Dónde está María? Dime dónde está Fernando. Bailando, mamá, bailando. Porque llegó el verano, mueve tu cuerpo ahora. Y tú que te creías que yo no podía mujer, ahora mi mambo te va a coger. ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Trombones pa' que me respete! ¡Suena! ¡Me da la ley! Y ya tú sabes cómo viene esa grosura, mi hermano. Los chamacos de mi cuba calentando el verano. Ambiente sano, oye lo rico que suena el piano. ¡No te confundas! Es que a veces se nos va la mano. Oye tu cuerpo ahora, vamos que te estoy chequeando. Y un y quien te viene rapeando. Mételes a Dunga, sentimiento que aquí no se baila tango. Dale que nos fuimos con Mambo, Mambo. Y mueve, mueve que llegó el verano. Y mueve, mueve que esto es pa' gozar. Y muevelo, mi changuito y vacilando. Y muevelo, y esto se está calentando. Y muevelo, ya empezó la rumba buena. Y muevelo, el baile te está esperando. Y muevelo, pero que bailen, 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 bailen. ¡Bailen! Y muevelo, bailen, 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 bailen. Y si tú me estás escuchando es que te gusta bien Báilalo también y haces como es Y báilalo Vete a invitar a tu vecino a bailar Pero que vale lo que antes lo que hace la cosa Deja la pena que así no se goza Y báilalo Ahí la más Rico, muévete conmigo Echa pa' acá Y pa' aquí Y pa' allá Y pa'lante Y pa' atrás Vuelta Repetimos y nos paramos Y pa' aquí Y pa' allá Y pa'lante Y pa' atrás Vuelta Y bueno, dame coro Si yo tengo el tumbaíto en la salsita que te gusta a ti Báilalo que esta típica está sabrosa Moviendo la cintura que se goza Si yo tengo el tumbaíto en la salsita que te gusta a ti Báilalo que esta típica está sabrosa Goza Moviendo la cintura que se goza 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 Redoza Báilalo que esta típica está sabrosa Moviendo la cintura que se goza Mi castellana Báilalo que esta típica está sabrosa Moviendo la cintura que se goza Baile 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 Que la rumba es buena Mirá Y si tú me estás escuchando es que te gusta bien Mirá Báilalo también y haces como es Mirá Mirá Se te invita a tu vecino a bailar Pero que vay Mirá Mirá Antes lo que hace la cosa, deja la pena que así no se goza Báilalo Ahí na' más Rico, muévete conmigo Echa pa' acá